Es una institución en la que confían los mexicanos, por eso Fundación Azteca de Grupo Salinas trabaja en alianza con ellos desde hace 26 años, la Cruz Roja Mexicana que está cumpliendo 114 años. Para Fundación Azteca hoy, todos los que trabajamos en Grupo Salinas, es una inspiración y es un honor ser sus aliados. Evidentemente hemos logrado ampliar significativamente la cobertura de emergencias. Juntos, porque los mejores proyectos aquí son, juntos y en alianza. La presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada, dio el banderazo de salida a nuevas ambulancias que se suman a las 1.600 donadas a la Cruz Roja Mexicana a través de Movimiento Azteca. Renovando paulatinamente el parque vehicular de la institución, lo que ha permitido que prestamos siempre un eficiente servicio con calidad y con calidez a la población a la que servimos. El llamado ahora es a toda la población para donar en la colecta nacional 2024. Porque estas acciones justamente son símbolos de una sociedad civil resiliente, pero sobre todo empática. Por eso nosotros seguiremos caminando hombro con hombro de la Cruz Roja. Con alianzas como esta, la Cruz Roja Mexicana puede seguir cuidando lo que más valoramos, la vida de los mexicanos. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.